¡Hola chicos! Aquí CrashWolf en un nuevo capítulo de South Park, The Stick of Truth. Y bueno, a ver, vamos a ver cuáles eran las misiones. A ver con cuáles se veían las misiones. Perfecto. Vuelve con Cartman y dice que ha reclutado. Ok. A ver, vamos con Cartman, entonces. ¿Qué hay acá atrás? Ok. A ver, fuera Mouse. Ok. ¿Y esto? ¿Lo hacemos? Ay, ¿cómo se decía? Ah, los góticos. Niños góticos. Este es el mejor. Ok. Ok. Bueno, al parecer... ¡Oh! Tengo una mejora. A ver, ¿cómo se ponía esto? Mapa. Habilidades. Mejores disponibles. Uno. Ok, a ver. Puedo mejorar esto. Esta. Prefiero mejorar esto. Perfecto. Vamos a seguir por acá. Ups, que no he puesto el cronómetro. Vamos. Mientras pongo el cronómetro. Perfecto. Ok. Ok. Bueno, y vamos a ir con Cartman. Vamos para allá. ¿Dónde está la casa de Cartman? La casa de Cartman. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Con cada nivel obtendrás una mejora. Ok. Bueno, vamos a hablar con Cartman. Que no me llamo gilipollas. ¡Hey! Ahora soy señor gilipollas. Ok. Que no me llamo gilipollas. Pero un mensajero. ¿El bardo? ¿El bardo? Ok. ¿Campo de entrenamiento? Oh, miren. Tengo una capa negra ahora. A ver, vamos a ver esto. No, Lola, por favor. No me hagas eso en la pantalla. A ver. Oh, la panza. A ver. Yo tenía este. Oh, este es mejor. Perfecto. A ver. Penetra cinco puntos de armadura enemiga. Ajá, ajá. Ok. Acá no tengo nada bueno. Nuevo. No. Ajá. Ajá. Ok. Ok. ¿Y yo cuál tenía? Ah, tenía este. Ok. A ver, vamos a ver. Aquí está. Me quedo con esta. A ver, los guantes. A ver, vamos a ver si están mejor los que yo tenía. No muevas la cama, por favor. A ver. Mmm. No, me quedo con estas. A ver. Y bueno, ya con esto. Vamos. A ver, Cartman quería que fuera para acá. ¿Ataques mágicos a distancia? ¿Lol? A ver. Ajá, ahí D. Ok, a ver, vamos a ver si me sale. Pero déjate bastante más de lo que te encuentras. Pila magia. Mantengo. Con ahí D. A ver, busco dónde está. Aquí. Oh, perfecto. Contra un adversario real. A ver, ¿a quién me vas a poner ahora? ¿Mckinson? A ver, bueno. A ver, era así. Apuntamos para acá. Perfecto. Ok. ¿Por qué Cartman siempre me hace de tirarle pedos a la gente? Ok. ¿Por qué Cartman siempre me hace de tirarle pedos a la gente? ¿Un bosque eléfico? ¿Un bosque eléfico? ¿Un bosque eléfico? ¿Burro reidor? ¿Qué es eso? ¿Es personalizar sus trajes con tintes que adquieran? Pero es que... ¿Cómo se personalizan con los tintes? ¿En serio? A ver. ¿Convoca qué? A ver. ¿Cuál era en las misiones? El bardo. A ver. Reúndete con Cartman frente a la posada del burro reidor para iniciar la búsqueda del bardo. Bueno. Vamos para allá. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a comprar algo. ¿Paches? No. Pero son de niveles... De niveles... Altos. No puedo comprarlos. A ver. ¿Armas? ¿Hay alguna mejor? Esta es mejor que la que traigo. Me quedaré con esta. A ver qué tal me va. Bueno. Ey. ¿Por qué no puedo usar el viaje rápido? A ver. Nos vamos por aquí. Perfecto. Oh. ¿En serio? ¿Directamente? Ok. Es una casa. ¿Twitter? ¿En serio? Ok. Vamos adentro. ¿Eh? ¿Lol? ¿Eh? ¿Qué hago aquí? Me bugge. Ok. Oh. Ok. Está un poquito desfaseado el sonido. Muy bien. Hablan. Ok. Voy a pelear contra todos ellos. Ok. Ah. ¿Por qué va tan lento? Hace mucho que no me iba a decir de lento. A ver. Vámonos. ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué va tan lento? A ver. ¿Qué hay acá abajo? ¿Te crees que la barra está realmente abajo aquí? Yo creo que sí. A ver. Vamos a ver si encontramos algo por acá. La pinta que no sé para qué sirve. Nos llevamos esto. Oh. Ya lo vi. Aquí está. Eh. ¿Y cómo llego para allá? A ver. Creo que lo oigo. Yo también. Bueno. En realidad no lo doy. Aquí está. Fuera Mouse. ¿En serio es Jimmy? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es infinito? Bueno. Ya. Vamos a quitarlo. ¿En serio? ¿Esto es infinito? A ver. Vamos. ¿What the fuck? ¿Qué caral? Ok. A ver. Vamos a atacar con... A ver. Voy a probar esta. Pulsa F. A ver. Vamos a probarlo. ¿Lol? Baja bastante. A ver. Vamos a usar el martillo de Bodders. Demasiado pronto. ¿En serio? Nunca le atino a ese. ¡Oh, rayos! ¡Oh, en serio! Ok. ¡Oh, rayos! No me defendí. ¿What the fuck? Ok. Ja. A ver. Vamos a usar el baloncito prisionero. A ver. Ey. ¿Por qué no funciona? Oh, bueno. ¿Por qué está negro? A ver. Habilidades. Vamos a hacer la tormenta de Bodders. Con este. Perfecto. Ok. A ver. Vamos. ¡Oh, rayos! ¡No! Se me murió, Bodders. Ok. Oh, rayos. ¡No! Ya les había bajado vida. No es justo. A ver. Vamos a revivir. A Bodders. Perfecto. Perfecto. ¡No! ¡Ataquito mágico! Ok. Y... Ah... Vamos a usar... Mi navaja. ¿Eh? ¿Por qué? Oh, es cierto. Que le pego al último. Perfecto. A ver. Vamos a ver. ¿Quién le dispara? ¿Por qué todo el mundo quiere matarme a Bodders? ¿Acelerado? ¡No! No. Eso es malo. A ver. ¿Puedo usar otro? Sí. Puedo usar otro. ¿Cuánto le queda? A ver si le bajo... Si le bajo algo. Oh, perfecto. Ya lo maté. Bien. Hey. ¿Y a dónde vas? Hey. Ok. Se fue. Hey. No huyes, cobarde. Hey. Deténganlo. Oh, rayos. A ver. Nos llevamos todos esto. A ver. Nos llevamos esto. Hoy dispones de más de un pedo. Pulsa E para... Hasta que pide hechizo esté seleccionado. Pide hechizo. A ver. Ok. ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? A ver. ¿Cómo se lanza? Oh, ya vi cómo. ¿Dónde? Oh, ya lo vi. Acá arriba. Acá está Craig. Le tengo que disparar. Le podré disparar desde aquí. Ok. Au. Ese au sonó muy seco. O sea, debería echarle un vistazo. Ok. A ver. Pansamos esto para acá. Perfecto. Ya podemos pasar. A ver. ¿Esto qué hace? Nada. ¿Oh, qué es esto? Ha llegado en la lavadora. Ok. A ver. A ver, vamos a cambiar esto. Ordenemos al colega. Aquí. O sea, nos da una colita de rana. En serio. Se rompió un tobillo. Nomás los sobó y... Ok. A ver. Vamos a disparar para acá. A ver qué hace. Uh. Uh, 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 uh. Uh. A ver. No. Necesito la otra. Perfecto. Vamos. Y le pegamos. Perfecto. A ver, Mouse. Lo jugo por aquí. Me van a castigar igual. Ok. A ver. Vamos a pegarle con el balón. Con clic derecho. Perfecto. A ver. Vamos a ver. Con el martillo de Bodders. ¿A quién le conviene? Oh, me conviene pegarle más a este. No me he fijado que ese tenía escudo. A ver. Vamos. Oh, rayos. A ver. Vamos a darle a este. Hay que bajarle todo su escudo. Perfecto. Oh, cierto. Que ese es solo un ataque. Ni modo. A ver. Vamos a ver. El martillo de Bodders. A ver. ¿Este qué hace? Ah, y de cuando... Luego clic izquierdo. Ok. Oh, rayos. No pude. Ok. A ver. Vamos a ver. Este me va a atacar. Ok. Perfecto. Reflectando. A este no le puedo dar ataques a distancia. ¿Por qué todo el mundo quiere matarme a Bodders? A ver. A ver. Vamos a usar a... Con este que no está en estocada. Perfecto. Oh, le bajé más. A ver. Bodders. Usa tú. No, no puedo. Vamos a tomar tantito mana. Tenemos... Digo... A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se baja esto? Ah, no puedo bajar. Ok. Entonces... Vamos a usar el martillo. A ver cuánto le bajo. Demasiado pronto. Es que nunca le atino con eso. Ok. Un momento de armadura. A ver. Vamos, vamos, vamos. Que no me puede matar. Oh, ya se murió. A ver. A este solo le puedo pegar con este. Perfecto. Oh, rayos. Vamos a ver. Bodders, dale con tu martillito. Ah, demasiado tarde. ¿En serio? Perfecto. Oh, ya se murió. Bien. Oh, ok. A ver, vamos a recoger esto. Vamos a robarle sus cositas. A ver. Nos llevamos todo. Ya después revisaré qué es lo que estuve agarrando. Oh, me... Agarré un muñeco de Phillips. A ver. Parece ser que ya no hay nada más para agarrar aquí. Así que nos vamos. A ver. Hola, tú. Nos vamos, pues. Oh. Esta era aterrán. Ok. What? Rescata, carnal. A ver, vamos. A ver, vamos. Oh. Conta tres. A ver, vamos a darle con esta a... Este que tiene tres de armadura. Perfecto. Ya le quita la armadura y... A ver, Bodders. Con tu martillo. A ver si esta vez le atino. A ver. Vamos a ver. Oh. Adiós. Oh. Porque todo mundo me lo quiere matar. A ver, lo que entiendo. Oh, perfecto. Me cubrí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo para esto. No, no tengo para esto. Mis habilidades. A ver. A ver, este. Con este. Directamente. Vamos. Oh, perfecto. Oh. Lo puedo atacar por detrás si no se da cuenta. Hmm. Perfecto. A ver. Vamos a ver. Una habilidad de Bodders. Eh. A ver. Vamos a ver si esta vez sí me sale. Demasiado tarde. Oh. ¿En serio? Vamos. Pégale. Bien. Oh. Rayos. Aumento de armadura. No. Oh. Rayos. Me mató. Oh. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué 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 hago? Ups. Me equivoqué de botón. Salud. a ver le daría a este rayos tampoco quito le quita bien vamos vamos o rayos a ver vamos a ver qué más podemos usar a ver le daría a este vamos oh le quité más perfecto oh me morí rayos como muero parece como que si lo estuvieron violando o algo por el estilo rayos me pegó a ver a ver si esta vez le puedo oh perfecto porque todo el mundo quiere atacar a poder estoy faltando ok no ya definitivamente me cambio a boders a ver vamos a usar este contra este que tiene 3 de armadura perfecto oh y lo dejé sangrando bien a ver oh no puedo cambiar de colega oh qué mala suerte a ver vamos a darle a este porque demasiado tarde si le di justo cuando apareció el fuego la chispa esa rara a ver vamos a quien le toca oh rayos se murió boders ah boders voy a tener que gastar este turno en ti oh taquito a ver vamos vamos a darle con la pelota a este con clic derecho oh cielo que estamos reflectando a ver vamos a darle a a quien será bueno a este que le pega a este también perfecto a ver vamos oh perfecto me salve rayos rayos a ver vamos oh necesito 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 no puedo bajar oh rayos no tengo ya me morí oh cierto que boders me puede sanar a ver vamos a ver vamos a darle con este a a este de aquí vamos a matarlo perfecto ya se murió a ver boders necesito tu toquecito sanador ah necesito una colita de rana y tengo habilidades no no puedo usar las habilidades le doy a este con el martillo demasiado pronto ay es que no se en que momento le tengo que atacar rayos me van a matar a boders a ver tengo puedo usar esto si si puedo usar esto lo uso contra este perfecto vamos a ver boders rayos rayos no tengo no tengo no tengo para este cubrirme la vida ok tengo habilidades no oh rayos demasiado pronto ay es que no se en que momento le tengo que tirar vamos ay se me murió a boders todo el mundo quiere matar a boders perfecto a ver vamos a tengo más habilidades no ya no puedo usar habilidades vamos a usar con este perfecto oh vaya combo ya se murieron bien por fin ups ya se terminó bueno ok a ver vamos a robar esto si ya voy ya voy ya voy a ver no puedes sacarme ok ok a ver ordenemos al colega a ver a ver boders cool en serio a distancia tienen a la princesa kenny en serio bueno gente ya se me acabó el tiempo bueno continuaremos esto más tarde si les gustó no olviden dejar su like suscríbanse si quieren ver más vídeos y nos vemos hasta la próxima chao oh con eso me pude haber ahorrado una batalla bueno ok chao 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 chao